Y es la siguiente. Hay una nueva evaluación que, a lo mejor visteis al principio, pero que no os hablé de ella, que es el PIAC. El PIAC es una evaluación que es el programa para la evaluación internacional de las competencias de los adultos. Es decir, para aquellos que tienen entre 16 y 65 años. En realidad esta evaluación ya se hizo el año pasado. Es una evaluación muy compleja porque es utilizando la muestra de censo de todo el país y yendo a las casas a decir, hola, vengo a estar con usted una hora y media haciéndole un examen. Con lo cual entenderéis la complejidad de que, evidentemente, antes de ir a tu casa había una serie de contactos previos por teléfono, por carta, pero la complejidad era elevada. Y el informe se va a presentar precisamente este año respecto de los resultados. El 8 de octubre de este año, de 2013, se presentará. Pero sí que me parece muy interesante lo que os voy a proponer y es lo siguiente. La evaluación online de formación y competencias que es el PIAC online. Por dos cosas. Primero, porque está en versión digital, con lo cual nos estamos aproximando a aquello de que PISA ya en el 2015 va a ser solamente digital. Y por otro lado, porque incluso si queréis vais a tener la oportunidad de vivenciar los ítems. Es decir, muchas veces hablamos de que nuestros alumnos no saben, es que nuestros alumnos no están. Poneros vosotros delante de ellos. Hacedlos. La ventaja de esto es que nadie os va a dar ninguna respuesta, es totalmente anónimo, porque es el proceso de pilotaje. Es decir, es para probar dos cosas. Primero, la adaptabilidad de la prueba, porque va a ser una prueba adaptativa en función de las respuestas. Se nos irá adaptando las preguntas. Y por otro lado, va a ser para ver la validación de los ítems. Entonces, es la ventaja de poder participar. Y cuando Elena me lo propuso, yo dije, sí, perfecto. Me parece además que mejor que nosotros mismos podamos sufrir en nuestras carnes el estar sentados ahí dos horas haciendo una prueba. Evidentemente, los ítems son muchos, no se hacen todos, pero digamos que es, si queréis, el PISA de los adultos. Porque las competencias que se miden son esas, matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Voy a ir muy rápido. Aquí os cuento el diseño muestral que se hizo del PIAC, del estudio que salió, perdón, que va a salir en octubre, el día 8 de octubre de este año. En el que, bueno, pues en función de si los participantes tenían manejo de informática o no, pues teníamos la posibilidad de ir por un camino, ¿vale? Y hacer la prueba mediante informática o ir por otro camino y hacerla en lápiz y papel. Pero en esencia era, pues, ir pasando una serie de pruebas y se pasaban unas, pues te ibas por un lado. Si no se superaban, pues te ibas para otras y acababas el examen. Y lo mismo por este lado, pero en vez de hacerlo de esa manera, pues con lápiz y papel. Y por supuesto, como siempre, cuestionario de contexto, cuestionario de antecedentes, para luego poder hacer, digamos, esos análisis a posteriori. Lo que el PIAC pretende, bueno, pues en realidad es analizar lo que el adulto, una vez que dejó los estudios y está en la vida activa, pues recuerda de aquello que estudió, ¿no? Es decir, e incluso cómo lo ha mejorado, porque a lo mejor no acabó la ESO, pero bueno, pues en su día a día ha tenido que trabajar de ahí y a lo mejor, pues incluso esas propias competencias ha trabajado más, ¿no? Ahí os pongo una serie de posibilidades que la propia OCDE establece de, pues, alguien que se queda en paro, por ejemplo, y quiere reengancharse para ir a algunos o dirigir su formación, pues lo podría utilizar para, bueno, pues tener una idea de hacia dónde podría encaminarse. En cualquier caso, a lo que vamos es a lo mismo, una cuestionario de contexto con una evaluación sobre lectura y cálculo y luego una serie de módulos opcionales que en este caso, y por ser un pilotaje, hay que hacerlos todos ellos. En esos módulos opcionales, pues hay una serie de evaluaciones de componentes básicos de lectura, que ahora veréis, y voy un poquito rápido, porque creo que es más interesante mostraros los ítems y, además, consumir menos tiempo. Y, bueno, pues en realidad este sería un poco el esquema. Os invito a que aquellos que queráis, por favor, me lo digáis, lo digáis a Elena, os facilitamos los códigos, porque creo que es una experiencia realmente positiva, sobre todo porque cuando luego salga en prensa el, no lo sé, los españoles suspenden, en vez de decir los alumnos españoles dirán los españoles suspenden porque es la población adulta, a saber lo que dirán en prensa, al menos tengamos la vivencia de saber qué es lo que se preguntó, o sea, qué es lo que había allí, qué es lo que había por allí detrás. En realidad, a pesar de que la población es la que es, pues para pilotar esto necesitamos solamente 900 encuestas. Los estratos los tenéis ahí divididos un poco, pues en personas que sean activas, o sea, que estén trabajando y que estén paradas, y luego por edades, de 16 a los 30 años, de 31 a 45 y de 46 a 65. Y además, según el nivel de estudios, estudios inferiores, estudios de secundaria o estudios superiores. Es decir, al final lo que necesitamos es tener una representatividad en base a esta tabla que tenéis aquí puesta, solamente con 900 porque lo que estamos es pilotando la adaptatividad de la prueba y los ítems propios. Pero yo creo que más allá de eso está la propia experiencia de enfrentarse a ello. ¿Qué es lo que ocurre? Me podríais decir, bueno, pero es que nosotros que estamos todos entre los 16 y los 30, pues ya te los rellenamos y ya tienes todo eso cubierto. Bueno, no pasa nada, es decir, hay códigos de sobra, pero yo creo que es más positivo el que lo hagáis, aunque sobren de una determinada parte, que el que, bueno, pues simplemente lo viváis como algo, ya que tenéis la oportunidad, que lo viváis como algo, bueno, pues ya lo leeré en prensa, ¿no? Siempre yo creo que es más interesante. Esta sería un poco la matriz de especificaciones que viene a cubrir esa prueba de PIAC online, no voy a entrar en detalle porque vamos muy mal de tiempo, y sobre todo porque quería llegar a esto, ¿vale? Que son los ítems. Entonces, hay una serie de ítems que son los componentes básicos de lectura, que son, por ejemplo, como estos de vocabulario, en el que simplemente te aparece una oreja y te dicen oreja, jabón, labio y caja, y hay que elegir cuáles. Todo esto es vía online, o sea, se os facilita un código, una página web, y entráis y se hace todo a través del ordenador. Evidentemente, es que hay que valorar si hay una serie de población que ni siquiera llega a estos contenidos. Otras que son de frases correctas en el sentido de, tres niñas se comieron el autobús. Pensad en alguien que está en España, que está trabajando, pero que, bueno, pues tiene dificultades con la lengua, pues tiene que decir si son correctas o no. El globo más ligero flotaba en el brillante cielo, eso sí o no. Una almohada cómoda es suave y ciudad. Bueno, pues habrá que verlo. O incluso frases de concordancia en el sentido de, pues vamos leyendo, también entiendo que los usuarios tengan que pagar una serpiente justa por el servicio de autobús, o un precio justo, es decir, hay preguntas de estas características, que en el momento que contestéis tres y las sabéis, pues se os saltará a lo siguiente, que ya sería un poco más en este sentido, pues un texto en el que os dan, por ejemplo, las normas de una escuela infantil, y os piden una pregunta, responder a qué hora, como muy tarde, deben llegar los niños a la escuela. Es decir, hay que leerse el texto y localizar esa información. Os pongo por aquí abajo, en esta tablita, que el proceso cognitivo es de acceso a identificación, es decir, esta sería de las facilitas. Simplemente estoy buscando una información que está ahí puesta, que si me leo el texto la encuentro sin más. Por otro lado, pues nos podemos encontrar con un texto, y de ahí es lo que os venía, que es de estas características. Esto es un texto para PISA y esto es un texto para PIAC, es decir, es una información que está ahí, que es el equipamiento para el ejercicio físico, donde se nos hacen dos preguntas. Por un lado, qué músculos se beneficiarán más si se usa el banco de entrenamiento, y tengo que leer toda la información que está ahí recopilada en tablas, y es leer, y por lo tanto tengo que sacar esa información. Y otra pregunta sobre este mismo texto, que sería, ¿qué artículo del equipamiento listado recibe el mayor número de valoraciones insuficiente? Pues ya hay que leerlo con más detalle e ir revisando columna a columna toda esa información. Sé que se verá fatal desde ahí, pero luego en la presentación lo podréis ver mejor. Por ejemplo, en matemáticas, pues nos dan esto, que es un termómetro, y nos preguntan algo tan sencillo como si la temperatura es de 30 grados aproximadamente, pues cuál sería la temperatura en grados, perdón, si la temperatura que tenemos es la que está marcando el termómetro, si bajamos 30 grados Celsius, cuál sería la temperatura aproximada. Es tan fácil como restar 30 y nos quedarían aproximadamente, o menos 4, o menos 5, porque está en torno ahí al 25. Esta otra, a lo mejor esta es un poquito más complicada, en la que se dice, en 2005 el gobierno sueco cerró el último reactor nuclear, de tal, 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 con una producción de 3.572. Si en Suecia se están haciendo centrales eólicas y cada una de ellas produce unos 6.000 megavatios, pues entonces cuántas necesitamos, que es la pregunta, cuántas centrales eólicas se necesitan para reemplazar la energía generada por el reactor nuclear. La dificultad podría estar en la conversión, como la dificultad nunca va a ser esa, porque en estas pruebas nunca va a ser esa, daros cuenta que abajo os lo dan, es decir, que la dificultad no sea esa, es decir, de ahí el que son por competencias. Y ahí lo que hay que hacer es, bueno, pues hacer la división, ¿no? De los 3.572 entre el 6, ¿no? Haciendo la división. Daros cuenta que la respuesta que os da es o 596 o 600. ¿Por qué da dos opciones y la división es exacta? Porque como nos dice que el reactor había generado una producción media, pues puedo decir, bueno, pues redondeo, en vez de 3.572 me voy a 3.600 y divido 3.600 entre 6. Es decir, puedo hacer una división llevándome mucho tiempo o puedo hacer un cálculo de cabeza. ¿Qué es, al final, lo que estas pruebas miden? Muchas veces cuando contamos estas cosas nos dicen, bueno, este luego lo veis si queréis, nos dicen aquello de, es que los exámenes de comprensión electoral los alumnos los hacen muy rápidos. Leen los textos o leen las preguntas y luego buscan en el texto y van, leen, contestan, leen, contestan, leen, contestan. Y el de matemáticas no, pero porque nosotros mismos, a nuestros alumnos en matemáticas les hemos enseñado, leen, operan, calculan y cuando tienen el dato luego ya van y miran si es la A, la B o la C o la D. Si es que tenías que también haber hecho esa lectura rápida, de haber razonado de una manera rápida y elegir, están pensadas para hacerlas de la misma forma. Por eso sobra tiempo en ambas, lo que pasa es que digamos que la forma de enfrentarnos a ellas es distinta. Y aquí, que es la resolución de problemas en entornos informatizados, con esto a cabo, en la que lo que nos dicen, pues nos presentan una página web, esto es para medir la competencia digital de la población adulta, y nos dice, usted desea usar un sitio que no pida registrarse o pagar una cuota, agregue a favoritos todos los sitios que cumplen con sus requisitos, que son estos, no pagar cuota y no registrarse, y una vez que haya agregado los sitios, haga clic en siguiente para continuar. Con lo cual tenemos una serie de vínculos a los que podemos entrar. Si entrásemos, por ejemplo, aquí en este de links laborales, pues entraríamos, veríamos aquí, nos dice que conozca más, si pinchamos en conozca más, lo que pasaríamos es aquí, donde ya sí que nos van a pedir una serie de registros y demás, con lo cual, pues marcha para atrás, vuelvo para adelante, es decir, tema de una serie de actividades en una aplicación cerrada para hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Y medir también esa competencia TIC. Más o menos, esto es en lo que consiste el PIAC, más o menos esto es en lo que consiste lo que os estoy proponiendo, y yo creo que sí que es interesante, porque es muy similar, muy parecido a PISA, en ese sentido de que es lo mismo que mide, en vez de para los alumnos que están en el entorno escolar con 15 para cumplir 16 años, pues en las personas adultas, pero pensado en lo mismo que aprendieron cuando tenían 15, 16 años. Con lo cual yo creo que nos puede dar una visión muy interesante, y de ahí que os anime a que nos solicitéis los códigos y que lo podáis hacer. Son dos horas, es pesado, pero yo creo que es interesante, porque de esa vivencia personal yo creo que podemos aprender mucho, es totalmente anónimo, y por lo tanto lo podéis hacer con total seguridad de que nadie va a publicar nada al respecto. Y yo con esto, pues, alguna pregunta y una bronca que me echen por haberme enrollado demasiado. Muchas gracias, David. Desde luego no te vas a llevar ninguna bronca, porque ha sido de lo más interesante la charla, creo que nos has tenido a todos embebidos. Desde luego su presentación va a quedar colgada en el campus virtual del máster, a disposición de los alumnos. Y reitero lo que ha dicho David sobre los voluntarios para realizar el PIAC. Todos aquellos que estén interesados pueden hablar conmigo directamente, mandarme un e-mail, y yo facilitaré sus datos al INE para que les hagan llegar los códigos de acceso una vez estén disponibles. Creo recordar en abril, ¿no? Sí, a partir del 15 de abril. A partir del 15 de abril empezarán a distribuir los códigos para que podamos participar, porque yo voy a ser una de las voluntarias. Y, por supuesto, además de vosotros también podéis participar alguien cercano a vosotros, pues porque lo consideréis, o sea, hacerlo extensivo a aquellas personas que consideréis que les pueda resultar interesante el enfrentarse a ello.